El martes 9 comenzamos con el taller de cocineritos, así que todavía están a tiempo, si alguno más quiere anotarse hay lugar, tenemos a la mañana, a partir de las 10 de la mañana, un turnito y a la tarde, a las 6 de la tarde. Siempre hablamos del objetivo de generar este taller, este espacio, donde los chicos disfrutan mucho de cocinar hoy por hoy, es una actividad que los saca de la rutina también. Sí, que los saca de la rutina es algo diferente, es útil para ellos aprender a desempeñarse en la cocina y la verdad que es una actividad muy linda para ellos. Uno, se van separando por grupos, por edades, eso también tiene mucho que ver a la hora de la propuesta. Sí, están mezcladitos, pero la mayoría son más chiquititos. Igualmente, los que son un poquitito más grandes y ya se desempeñan un poquitito más solos, trabajan más solos y seguimos un poquitito más a los más chiquititos. Es a partir de los 4 años. Y es una linda edad porque ellos tienen muchas ganas, tienen mucha ansiedad, y por ahí lo que hay que cuidar es que no se arrebaten y que metan todo junto, hay que cuidar mucho. Entonces, bueno, la cocina una de las cosas que nos enseña es la paciencia también. Así que, bueno, todo tiene un orden, hay que saber esperar, tener un poquitito de paciencia, saber que hay cuestiones que hay que respetar, tiempos, así que, bueno, hay un montón de cosas que van en la mano de la cocina. ¿Qué repercusión tiene la propuesta hasta este momento con las inscripciones? Bastante buena. Al principio estaba medio frenadito, pero ahora se están sumando, así que ya juntamos un lindo número, así que, bueno, por la situación económica, digamos que todos nos andamos viendo a ver qué les hacemos hacer a los chicos. No se puede hacer todo, pero la verdad que contenta. Reiteramos los días y los horarios. Los días martes va a ser a la mañana, a las 10 de la mañana, y a la tarde a partir de las 6. ¡Gracias!